La grandima, Cholito, estamos aquí en la plaza de armas, no hay nada gente, son malcriados estos de por acá, Cholito. Ah, sí, sí, no hay nada, no hay nada, gente, no hay nada. Oye, los de acá de Goma Chukín son me quedados hoy. Oye, o tal vez nos han visto en corredo, pe, paisano. Ah, mira, una chola por arriba, bien rica, guau. Ay, mira, bien rico, rico. Oye, paisano, anda, pe. Es una mamita bien rica. Corre, oye, paisano. Qué hermosa. Oye, te doy un sol si vas a conquistar a una chica. Ah, un sol muy barato, un sol muy barato. Un sol, no hay más. Muy barato, te doy 50 soles, habla al toque, y vas a conquistar a una chica, habla. Ah, ¿se encuentro? ¿se encuentro? Está bien, está bien, ¿se encuentro? A ver, la plata, pe, la plata. Oye, pero sí. Sí, sí, yo voy, yo voy. La plata, primero, pe. Yo te voy a dar la plata, pe. Dame, dame, dame. A ver, 50, 50. Toma. No, 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 pero primero conquista, lo pe. No, pero primero la plata, pe, paisano. Es que no, primero conquista, lo pe. Ay, dame, toma, dale la plata, yo conquisto a una chica. No, primero conquista, lo pe, yo te doy. Te doy 60, pero si lo conquistas al toque, nada más. De la mitad, a mí, para conquistar, pe. No, pe, yo, yo cómo sé que si ya lo conquistaste. Hoy lo voy a traer a tu delante, vas a ver. ¿Estás seguro? Segur, seguro, paisano. ¿Te doy? Sí, sí, sí. ¿Confío? Sí, confía, confía, nomás. Ya, Cholito, toma, toma, toma. Mira, confío en ti, ah. Agárrame, pe, para buscar una china, pe. Ya, 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 te espero, te espero. ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy, pendejo ese huevón, ni! ¡Oy, pura, pe! Sígueme, sígueme, sígueme. ¡Oy, pendejo eres, ni! No, pues, ya, pues, no, esto así es una brometa, no, 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 brometa. Tú te asustas por la hueva, ya ves. Oye. Oye, vamos a buscar la china, pe, para conquistarlo, verás que yo lo conquisto. Oye, compartemos los dos, la chola. La, ¿cómo, cómo? Compartemos los dos. ¿Los dos? Ah. No, pe, si el que va a conquistar soy yo. Oye, ¿qué dijo Dios? No sé, ¿qué dijo? Compartir. Ah, compartir. Toma tu plata, yo no conquisto Ah, ¿no quieres? Ya, dame 50 soles, yo conquisto en una Conquisto, yo no conquisto, yo no te doy nada de plata ya Ya, pero dame, pues Dame, ya Date vuelta Date vuelta Ay, pues yo me emocioné, fe ¿Qué? ¿Pendejo eres? No, 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 después, más bien, más sin pagar, vamos a conquistar los dos Ya, ya, vamos, vamos